Le va a pegar a la pelota el número 10, Christopher Magallán Calavera. Puede estar la apertura, 15 minutos de la primera parte. Están 0 a 0 en el arco, en la silla eléctrica Siluera. Le va a pegar Magallán, que sí que no. Le va a pegar Magallán, que sí que no. Siluera. Esto que al medio... ¡Gol! ¡Gol! ¡Calavera Magallán! Cuando había tapado Siluera en una tapada bárbara abajo sobre el parante izquierdo. Dio rebote. No llegó nadie de la Urele. Sí, el goleador. Sí, atento Calavera para mandarle al fondo del arco a los 16 minutos de la primera parte. Pega y pega primero Mato Grosso. Mato Grosso, 1. Laurele 0. Christopher Calavera Magallán. Y por supuesto, Calavera Magallán, zurdo. La cruza, la pelota, adivina la intención el berlinense. Hacia su parante izquierdo se jugó. Allí fue la pelota. Abajo, rasante. Y da rebota. Y en la segunda pelota aparece Calavera nuevamente ganándoles a todos. Parecía que no llegaba. Pero de pierna derecha, imposible con el ángulo. Pero igual, terminó un gol. Mato Grosso le gana Laureles. 1 por 0 a partir del minuto 16. Correcto. Entonces, apareció Calavera Magallán para poner la apertura de este partido. Donde gana y por ahora gana bien. Como apareció allá también en cancha de 18 anotando el primer gol del partido abriendo el marcador al 10. Ahora lo hace en el parque abate. Así que, señoras y señores, si usted recién se prende a la 98.9 Impacto FM, yo le digo que gana Mato Grosso. Mato Grosso 1, Laurel 0. Y bien, ahora Silva puede estar. Gol, gol, gol. Gol, gol de Laurele. Apareció Bruno Silva. Se metió como una daga sobre el fondo del arco. La pelota quedó entreverada. No la pudieron sacar. Le recuperó el conjunto de Laurelino. Jugaron con Bruno Silva que se metió al área mayor. Lo vio al golero Arbelo recostado sobre el parante izquierdo. Se la tocó abajo sobre el parante derecho para mandar la pelota al fondo del arco. A los 4 minutos de esta segunda parte apareció Bruno Silva. Apareció el número 5. Una entrega bárbara. Un corazón bárbaro. El premio para este empate. Laurel es 1. Mato Grosso 0. Mato Grosso 1. El jugador Bruno Silva. Exacto. Aparece Bruno Silva que le gana todo en velocidad. Se durmieron allí. O no sé si durmieron, pero le gana en velocidad con ese tesón que pone siempre justamente Bruno. Y en la definición como mejor atacante. Allá el segundo palo imposible para Nahuel Arbelo. Y a partir de ahora se le da realmente lindo. Porque, bueno, tratar de Mato Grosso de mantener ese orden. Tratar de cuidarse. Y por supuesto, después, tratar de, en algún contragolpe, en algún contragolpe, tratar de inquietar a la última zona de Laureles. También hubo cartón amarillo para Anzorena. Está habilitado. A ver qué pasa con esta. Viene de le pegar al arco. ¡Vasquetbol! ¡Gol! Del equipo de Laureles. Apareció Ezequiel. Apareció Ezequiel Vázquez. Era una pelota larga del Seba Rosano que parecía que se perdía en el área mayor. Pero la pelota cayó ahí, cerquita de la empanada, para dejarlo sin nada al golero Arbelo. De pierna izquierda a media altura sobre el ángulo superior izquierdo del meta Arbelo. Puso el segundo. Laureles lo dio vuelta en ocho minutos del segundo tiempo. Apareció Ezequiel Vázquez. Apareció el goleador para marcar el segundo. No había aparecido todavía el goleador de Laureles. El número nueve es Ezequiel Vázquez. Pero bueno, cuando lo perdés y cuando lo tenés en cancha, el rival debe estar atento, debe estar concentrado. Lo perdieron en esa jugada que salió rápida. Le gana en velocidad. Y antes de que saliera el arquero, lo agarra a traspié, la empalma abajo. Una definición realmente espectacular para poner a Laureles. Ahora, seguir de largo, ganando 2 a 1. Y lo decíamos, lo está apretando. Laureles quiere más. Viene Rosano, quiere mandar del centro. La pelota sale mordida. La pelota está atento para marcar Salvatierra. Ahí viene recuperando la pelota Peletti. Lucha Peletti, hay falta. Sí, señor. Hay falta de Peletti sobre... Sí, señor. Era de Cósere. Hay tiro libre que Gupita y marca. Ayudas. Soluciones ortopédicas. En su nuevo local. En Galería Frente del Casino. 18 de julio. Casi instrucciones. Ortopedia. Kinesiología. Fisioterapia. Alquiler y ventas de artículos de rehabilitación. Teléfono de emergencia a las 24 horas. 099-100-231. Ayudas. Soluciones ortopédicas. Ahí viene Laurele. Puede estar. Gol. 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 De Laurele. Apareció a la borda. Lo habilitaron rápido al número 17. Se metió al área. Se fue en profundidad. Pelota cruzada. La mandó abajo sobre el medio del arco. Salió a chicarle. Arruelo no pudo. Aparece el goleador eterno que tiene el conjunto laurelino. En 23 minutos. Laureles 3. Mato Grosso 1. Nombre y apellido Matías Laborda. El goleador histórico. Es verdad. Matías Laborda Rostañol. Y bueno, lo perdieron. En alguna ocasión se le iba a dar. Y no pudieron con él. Ante la salida de Nahuel Arbelo. Definió como el piojito sabe. Para poner el tercer tanto. Decíamos. Busca un gol más Laurele. Que le dé la tranquilidad. Que le dé esa paciencia a Jorge Muguiro. De tomar aire. Y de pensar que su equipo no se puede olvidar de jugar al fútbol. ¡Le pegó Rosano! ¡Gol! Lazo del Seba Rosano. El rifle. Martilló. Y de pierna derecha. La mandó al medio del arco. En un balazo. De tres cuartas canchas. Lo agarró adelantado Arbelo. Que solamente le acompañó con la mirada. Terrible. Sensacional. Balazo entonces del rifle. Que le quedaba una bala. Le quedaba una. Y la aprovechó. Mirá. Mirá si la aprovechó en 26. Puso el cuarto. Laureles 4. Mato Grosso 1. El rifle. Sebastián Rosano. La vi toda. Allí en tres cuartos cancha. Prácticamente 35 metros. La pelota le pica. Y cuando se acomodó el rifle. Ya se veía que le iba a empalmar. La empalmó. Y allá. La colocó. Imposible para el velo. Para este buen arquero que tiene Mato Grosso. Para hacer ahora sí tranquilidad. Y comenzar a mover el banco. Porque se vino Facundo Lado. El Laureles. Y también se vino Federico Areva Lojera. Se fue el Bebo Torreira. Se fue Ezequiel Vázquez. MS. Servicio de Mario Sanguiniti. Servicio de volquetas. Y de todo tipo de maquinaria. Y servicio del desarrollo del país. Necesitas una volqueta. No esperes más. Llámalo a Mario. Ahí va recuperando. Ahí va saliendo Mato Grosso. ¿Tiene la próxima fecha o lo mato con esto? Ahí entonces va a tomar esta reposición con la mano. Que va a tomar Rosano. Ahí va largo pelotazo. Con la mano que viene para la bordo. El goleador histórico que tiene el conjunto. Laurelino la queda con la pelota Salvatierra. Y levanta la cabeza ahora. Y viene saliendo Mato Grosso. Correterio. Cae por 4 a 1. Largo pelotazo. Viene para el jugador Rodríguez. Ahí va Rodríguez. Está habilitado. A ver qué hace con esta. Se le va larga Rodríguez. Está atento para quedarse con el esférico. El meta de Nuevo Berlín. Salida del fondo. Vamos con la séptima fecha. La séptima sería. Tendrían que jugar Mato Grosso con Real Herbido. Ahora que ve Real Herbido cómo le va mañana con Anglo. Las Margaritas Laureles. Para que le ha avisado la borda. Puede estar el quinto. Va la borda. Enganchó. ¡Gol! 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 De Gaurere. Apareció el goleador histórico. Apareció Matías Laborda. Para meterse al área mayor con pelota dominada. Dejarlo por el camino. Arbelo. Y mandarla de pie a la izquierda. Al fondo del arco. Sobre el parante derecho. Arco de calle España. Arco que ha sido vapuleado por ahora de Laureles. Gana el equipo laurelino. 5 a 1. Lotería entonces. El goleador histórico. En un dopieta personal. Matías Laborda pone el quinto. Ya lo dijo. Matías Laborda Rotañol. Minuto 40. Para definitivamente darle el quinto gol. La lotería. El equipo albiverde. Que lo salió a apretar de arranque. De movida. Se viene un cartón amarillo. Creo que es para el técnico de Mato Grosso. A ver. ¿Para amarillo? Sí. ¿Para su pariente? No. A ver. Diego amarillo. ¿O no? No. Para los dos. Para el delegado. Y roja para el delegado. Roja para el delegado. Para el delegado también roja. Para Alejandro Silvestre. Está muy enojado Silvestre. Muy enojado. Le dice seguramente en la jerga futbolística muchísimo. Sí, sí. Exactamente. Se va a acordar de toda la familia. Gracias.